Estoy en las piedras Entre las cuchillas de los dos La ruta de doble filo Una escala y una cruz En este jardín andan penándulas Las almas que no se van Vestidas de pieza golpea cacerola Marcando el ritmo del foco En el balcón de la avenida Los amantes me recuerdan Mi adiós De un tiempo olvidado De un alza luego de un quizá De un tiempo olvidado Tu es la libertad En este jardín andan penándulas En este jardín andan penándulas Las almas que no se van Vestidas de pieza golpea cacerola Marcando el ritmo del foco En este jardín andan penándulas 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 En este jardín andan penándulas